bienvenidos a esta primera emisión de smackdown after talk de este año 2018 acá por lucha pro wrestling channel como siempre tengo la garganta hecha mierda carajo la puta madre bueno arrancamos un nuevo año arrancamos un año que va a ser realmente un año que va a estar lleno de proyectos nuevos lleno de lleno de proyectos pero eso si este es un año que para lucha pro wrestling channel y para el pro wrestling nacional va a ser un año con muchas ambiciones con proyectos muy ambiciosos que si todo sale bien si todo va encaminado de la manera en que esperamos va a ser un año de la gran puta para la lucha libre en paraguay y nada más de entrada ya que hablamos de que va a ser un gran año para la lucha libre en paraguay recordarles que este domingo este domingo 14 de enero tenemos ground zero round two el segundo evento oficial y exclusivo de la fábrica la primera y única escuela de lucha libre en el paraguay domingo 14 de enero vayan gimnasio forma perfecta la casa de la fábrica puta moto la casa de la fábrica amansio gonzález casi araucana amansio gonzález casi araucano el horario voy a revisar creo que empezaba a las 5 que pelotudo pero eso lucha libre nacional de calidad va a estar en la gran puta no se pueden perder y como siempre este cobertura completa cobertura total y exclusiva de lucha pro wrestling channel van a tener también el evento completo la cobertura completa una semana después y nada vamos ya a lo que nos toca primero voy a compartir el video porque nadie me está viendo así wow no pero en serio vamos a escucharnos en vivo arringuesi callate ahí estamos bueno vamos ya a analizar lo que dejó en el episodio de SmackDown de esta semana un episodio que cuesta mucho analizar y cuesta mucho también este sacarle algo bueno algo positivo algo interesante algo rescatable y no J.O. no son nadie disculpame pero no no sos nada mentira no no ahora recién me parece que me están viendo no saben enojar tampoco a ver la verdad que porque lo que llega a mensaje cuando se va a caer la puta cámara o sea el puto teléfono ahí estamos ahí estamos ahí a ver SmackDown fue decepcionante nuevamente a mi parecer pero pasa porque no entendí que puta lo que quieren hacer primero luego eh o sea vamos a tratar de analizar parte por parte vamos primero a lo que fue la lucha femenina este Ruby Riot mi candidata este Ruby Riot la próxima campeona femenina SmackDown y mi candidata a ganar el primer Royal Rumble femenino y a ver eh contra Becky Lynch una lucha regular estuvo buena tampoco fue nada de otro mundo tampoco vamos a ver y así cosa hija de puta pero no sé la verdad que no me gustó no me gustó mucho el resultado porque tipo si vos querés potenciarle a un equipo como el Riot Squad no podés hacer que pierdan así como si nada como si las victorias y las derrotas no importaran como siempre este últimamente no está no está haciendo creer WWE pero bueno la verdad que eh fue fue más que nada para para armar la lucha para la próxima semana para el próximo SmackDown que si ya va a ser un 3 vs 3 el Riot Squad completo eh contra vs Charlotte Beck Lynch justamente y la nefasta de Naomi que la verdad espero que esta vuelta si la victoria sea para el Riot Squad que se le dé una victoria para potenciarles de cara a lo que va a ser este el Royal Rumble justamente porque este Royal Rumble que se viene es como nunca el el Royal Rumble la batalla real de los grupos de los equipos de los tag teams de los de los stables eh en el Royal Rumble masculino hija de puta tenemos eh al Mr. Ash que al final si o si por más de que este seguramente el mismo va a estar luchando eh por el campeonato intercontinental si es que se defiende eh en el Royal Rumble igual seguramente va a terminar entrando otra vez y y este Corey Saxel y Vodalas van a estar también ahí eh están por otro lado seguramente New Day va a estar sí o sí eh y eso van a haber muchos equipos Finn Balor ahora que se está juntando otra vez con Anderson y Gallows Sheamus y Cesaro o sea es el el año de los equipos y de los stables en el Royal Rumble y lo mismo pasa y va a pasar en el Royal Rumble femenino que este por un lado por role tenemos Absolution que son Paige, Mandy, Rosie y Sonia Deville y por SmackDown Rudy Riot candidata ella gana carajo la puta eh junto con este Sarah Logan y Liv Morgan la verdad es que eh hay que hay que hay que ver qué pasa y ya que estamos hablando del Royal Rumble femenino este hay más ya más de la mitad de las participantes para 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 esa primera lucha esa lucha histórica ya están confirmadas creo que tengo la lista acá mano las las confirmadas hay hay 17 confirmadas 17 luchadoras confirmadas para participar en este Royal Rumble femenino la y vamos a leer la lista y voy a decir si según mi parecer según mi punto de vista tienen alguna posibilidad de ganar eh la primera es Naomi que ni en pedo va a ganar y espero que no gane porque si esa gana me me doy un tiro eh la otra confirmada Asuka obviamente la candidata más fuerte para todos que aunque incluso aunque no gane el Royal Rumble si o si va a terminar luchando este por uno de los campeonatos y se cae la puta madre que lo parió así cuando no podes así medio carne pero ahí parece no se va a matar creo bueno Asuka como dije yo no creo que que gane por más de que tenga así una grande posibilidad y que sea la gran favorita porque Asuka no necesita ganar el Royal Rumble para poder luchar por el campeonato y este me colgué me colgué y J sí de SmackDown la que más chances tiene es Becky y mira o sea no me va a molestar si llega a ganar Becky Lynch por ejemplo porque se va a remerecer pero no creo no creo que gane yo voy realmente por Ruby Riott yo creo que o si no es Ruby Riott capaz termina ganando Paige pero sí o sí yo creo que una de las dos líderes de los Stables va a terminar ganando este Royal Rumble otra confirmada es Sasha Banks y Sasha Banks siempre va a tener posibilidades de ganar cualquier cosa lo que sea por lo que esté luchando pero ojo si llegan a hacerle ganar a Sasha Banks este por favor que este que le den a la larga un reinado decente que no sea más un reinado de mierda que no llega al mes como todos los anteriores que tuvo en esa realidad interminable que ya era rompebola contra Charlotte pero Sasha siempre tiene posibilidades otras confirmadas ¿por qué? ¿por qué no va a estar Paige? ¿por qué? ah o sea si decían que que estaba lesionada creo que que o sea que volvió a resentir la lesión en la espalda que tuvo pero yo creo que llega yo creo que llega igual al Royal Rumble y justamente viene con manillo al dedo del comentario porque las otras confirmadas son Paige obviamente Mandy Rose y Sonya Deville Absolution como ya hablamos y entre ellas tres la única que tiene posibilidades a mi parecer y posibilidades fuertes concretas es Paige y vamos a ser sinceros va a ser una lucha interesante en papeles al menos tenerla Paige después de su regreso después de estar tanto tiempo fuera contra cualquiera de las dos campeonas ya sea Alexa Bliss o Charlotte va a ser de la gran puta y si o sea yo leí también lo de su lesión y va a ser una lástima y va a ser una cagada si es que en serio volvió a resentir su lesión pero yo no le descarto justamente yo tampoco le descarto y espero que aparezca espero que que dé la nota que dé la sorpresa la otra confirmada es Carmela la 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 Miss Morning the Bank y no no creo o sea ya tiene el maletín ya ya no 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 es muy lógico y es imposible que aparte de tener el maletín gane también el Royal Rumble no creo eh otra confirma la otra confirma es Natalia Natalia eh nada menos no ni una ni una ni un el famoso ni un posibilidad ni un posibilidad porque en serio eh Natalia está más para el lado del retiro que para el lado de de volver a ser estelarista así que no no hule hule ya Natalia eh las otras confirmadas Riot Squad justamente como estaba hablando Ruby Riot Lick Morgan y Sarah Logan eh ya está para mí ellos ganan ellos ganan a ver ella fijo hace la gran Rollins con su maletín si o sea que estaría muy bueno eh a ver todavía es que todavía no hay confirmación tampoco de quien pueda estar luchando este por por los campeonatos ya sea el de McDonald's de Roll porque eh si quieren hacer algo purete eh incluso Carmela puede canjear eh este contra la campeona de Roll pero si pegaría ya que la gran puta que una vez ya ya canje el maletín porque y Pukuma pero yo creo que todavía no se va a dar en el Royal Rumble todavía no y en estas semanas que vienen tampoco pero va a ser el famoso justamente como fue lo de Rollins puede ser lo que salve un evento eh lo que salve la participación de la división femenina si es que este la batalla real no va como como se esperaba otra confirmada es Bayley que Bayley bueno cualquiera cualquiera de las cuatro eh Bayley Sasha Becky y Charlotte aunque obviamente Charlotte es campeona ahora cualquiera de las cuatro siempre va a tener posibilidades de ganar sea lo que sea por lo que estén compitiendo pero no creo que este que este sea la el momento de Bayley no creo que que ahora mismo tengan esa confianza tan fuerte y tan grande para que ella sea la primera ganadora del Royal Rumble femenino así que no creo eh a ver otras dos confirmadas Tamina y Lana ni en pedo o sea ni cagando tipo son para para completar Lana Lana va a ser creo que va a ser la Santino la la a ver a quien más se le eliminaba a los dos segundos y ese tipo Lana va a ser la que entra y pa para tu casa perra ese pues es un gran problema parece que no queremos sortar lo que podría identificarnos y no salir de la zona de confort y es cierto es muy cierto otra Naya Jax otra confirmada Naya Jax que en principio este va a ser una gran candidata siempre también o sea el porte y y la fuerza que tiene no tiene ninguna otra pero como yo ya había dicho el año pasado a la puta como yo ya había dicho en lucha en vivo varias veces Naya Jax va a estar ahí para hacer la gran Big Show la gran Strowman va a estar ahí para reventarla unas cuantas hacerle volar a dos tres y que después se junten entre cinco seis para eliminarle como siempre pasa con con los tipos grandes en los Royal Rumble femeninos otra confirmada es Mickie James que no no tiene ninguna posibilidad de ganar no creo Mickie está ya ahí para para ayudar y para ayudarle al talento joven también otra confirmada Becky Lynch que según Jota es dentro de SmackDown al menos la que más posibilidades tiene y si como dije cualquiera de las cuatro jinetes tiene siempre este chances de ganar siempre pero no creo no creo no creo no creo no creo así que vamos a ver otra ahora vamos a hablar un poco de esas son todas las confirmadas ya pero hay muchos rumores obviamente de los posibles participantes y ojo se rumorea mucho de que Alexa Bliss podría participar del Royal Rumble femenino porque porque si ella es la campeona porque hay rumores muy fuertes de que Asuka le va a quitar el título en el Royal aniversario de los 25 años así que está la posibilidad latente y sería lindo también si se da el cambio de 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 manos del cinturón antes de del Royal Rumble estaría bueno ver a Alexa en esa batalla real realmente real realmente vale a la redundancia otra posible pero casi confirmado también porque tienes que llenar por el cupo y tienes que meter unas cuantas minas que van a servir para que se le elimine para que se le elimine o sea para que nadie le elimine eso o para que Asuka le elimine tiene que tener así gente de las que se les elimine fácil y esa puede ser Dana Wood que para mí si o si va a estar otro que otro otra participación que se rumorea mucho y que también ya venimos hablando desde el año pasado estaría muy bueno obviamente es desde NXT directamente desde NXT The Iconic Duo Peyton Royce y Billie Kay que en NXT nos dieron ya realmente muy buenas participaciones en lo que fueron las batallas reales dentro de NXT muy entretenidas y muy determinantes también sus participaciones en esas batallas así que estaría genial estaría muy bueno aunque solamente sea para esa noche y todavía no sea un ascenso definitivo al roster principal estaría muy bueno a ver la esposa de Taker también supuestamente si Michelle Matt Kuhn creo que era si no me equivoco si ella también se rumorea que pueda aparecer porque claro el Royal Rumble es históricamente una oportunidad o una ocasión mejor dicho en la que hay chance de verle a luchadores de antes a luchadoras de antes en este caso que puedan hacer una aparición por una sola noche estaría muy bueno y hay muchos rumores justamente de luchadores de luchadoras mejor dicho antes que podrían hacer un regreso por lo menos por una sola noche otra otro rumor también y otra posibilidad es también directamente desde NXT directamente desde Sanity Nikki Cross que Nikki Cross tiene por ejemplo todo para romperla realmente en el en el roster principal pero todavía no va a subir o sea va a subir seguramente con cuando suba el stable completo y creo que esa sería también la mejor decisión que suban completos como el stable como equipo así que hay que esperar pero sí es muy probable y estaría muy bueno que haga una aparición especial después también hay otros dos rumores muy fuertes que justamente las protagonistas se encargan de alimentar también ese rumor que son las hermanas velas que hola de puto saludar con de puto de hola puto así no gracias por prenderte la mente me incomoda que va acá me llega mensaje nunca nunca en la puta vida la gente me escribe nunca nunca me llega un puto mensaje pero cuando estoy transmitiendo la puta madre y si es más seguro que Niki aparezca a robar es más seguro que aparezca ella antes que Brie pero incluso podríamos ver a las dos a las dos incluso porque no hay que olvidarse que se viene una nueva temporada de Total Velas y hay que empezar a hacer ruido y hay que empezar a promocionar otra otra que también está como posible participante es Keri Sane la ganadora del May Young Classic que sí o sí sí o sí tiene que aparecer o sea es lo mejor para los negocios también Shaina Bay nunca supe realmente pronunciar su pinche apellido Shaina Bay la amiga de Ronda Rose y carajo o sea estúpida la finalista también del May Young Classic que en estas últimas semanas estuvo haciendo su debut así oficial televisivo en lo que es NXT así que es lo más seguro que aparezca también Kavita Devi que es la luchadora esta de la India que participó en el May Young Classic y que puede ser también que haga su aparición especial es prácticamente seguro porque sabemos que con Jinder Mahal nos dimos cuenta que la WWE estaba loca por venderle a la India así que lo más probable es que se dé eso así que ah y justamente tengo acá también la lista de los menos posibles pero que también están ahí a ver Kelly Kelly y Torres Katie no creo no creo que lleguen ellos pero lo que sí hay un fuerte rumor también es que una de estas dos este mejor dicho una de estas tres que voy a nombrar este a continuación van a ser una aparición va a ser una aparición especial por lo menos por lo menos una de las tres y que hace hija de puta yo me voy a volver loco si cualquiera de las tres aparece Tristratus que mmm no sé puede ser puede ser pero seguro se ha embarazado otra vez y no va a poder Lita Lita que hace años que estamos este escuchando y que no están así llenando la cabeza de que puede regresar para una lucha pero Jinder basuroso la dictadura carajo aguante Jinder o sea yo le al principio le bancaba después ya ya era muy rompebola pero bueno y la tercera que para mí es una posibilidad fuerte y también me va a volver loco hija de voy a decirlo hija de puta así cuando cuando entraban cuando volvió Edge y eso en el Royal Rambo del 2011 si no me equivoco y tipo escuchate su música hija de puta y por qué le menciona Edge porque justamente se habla de que Beth Phoenix puede ser este alguien que haga lo estoy yo con Jinder lo estoy yo con Jinder pues puta Beth Phoenix puede ser realmente que aparezca porque porque está con un acercamiento más fuerte en este caso otra vez con lo que es WWE porque va a ser comentarista del Mixed Mad Challenge hija que por cierto va a ser va a ser una jo va a ser un kilomo va a ser ese torneo pero bueno eso hay una posibilidad fuerte de que Beth Phoenix aparezca y estaría re bueno o sea imaginate imaginate lo que va a ser por ejemplo un cara a cara un frente a frente entre Beth Phoenix y Asuka por ejemplo impresionante va a ser lo que solamente vamos a ver una vez en esta puta vida porque para luchar full time y eso creo que ya ninguna posibilidad tampoco con Beth Phoenix pero por ser esta una noche histórica por ser la primera vez podría ceder y hacer justamente esa participación especial y ver ese careo yo yo pago todo por ver eso y nada más queda esperar y esperar y esperar y esperar manté que no cae en esa batalla real pero tienen todo para que sea lo de la gran puta a ver vamos a movernos ya demasiado demasiado ya sobre el royal rumble femenino de tipo casi media hora ya Asuka le va a ganar con con solo mirar y puede ser pero igual hasta purete por más que sepa que Asuka le va a romper el culo pero vamos a ver creativo si hijo de puta así cuando usa el celular de otra persona para poder leer de Alana de SmackDown de 205 tiene que ver en parte con SmackDown pero bueno whatever estoy buscando qué era que pasaba después de la lucha femenina podemos olvidar ya y de 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 205 ni nadie puta quiere hablar y tipo con lo que con lo que costó hacer que la gente esté viendo este directo si me pongo a hablar de 205 no de asco nos vamos a quedar en cero voy y todo te vas a dejar la puta a ver a ver a ver no tengo memoria para para acordarme lo que tengo que hablar ah Bloodjump Brothers Harper y Rowan los 105 al día de pausa por ahí que puta pero vos sabés que SmackDown tuvo otra que asco no tampoco no hay forma de que funcione no vos sabés que SmackDown tu es tuve tiene ahora una o tuvo mejor dicho de esta vuelta una nueva pausa para ir al baño que fue la lucha de la primera ronda del torneo por el título de los Estados Unidos que fue entre Zack Ryder y Mojo Rowley eso sí que fue para irse al baño y no volver nunca en la puta vida y encima me llaman carajo la puta madre carajo me voy y perdí el hilo otra vez no sé dónde puta me quedé ah y Harper y Rowan como estaba diciendo la están rompiendo la están arrasando otro squash más esta de Ascension y vamos a ver es cuestión de tiempo nada más para que sean los nuevos campeones en pareja pero justamente acá engancho con los otros Sheldon Benjamin y Chad Gable este que en Royal Rumble van a tener su chance nuevamente contra los usos por los campeonatos en una lucha de tres caídas que yo le voy en ese caso a Gable y y Sheldon porque tiene que haber pues un un unos campeones de transición unos que ganen ahí tipo chavos los usos muy lindos de pesebre demasiado peor lo que hicieron pero ya es hora de cambiar y para no mandarle tanto a la mierda para que no les revienten para que no les violen analmente Harper y Rowan vamos a tener nosotros y que nos violen nosotros y sí ah pero por cierto qué carajo es lo que fue la promo de Sheldon y Chat Gable o sea yo no entendí yo yo hasta ahora estoy así tipo que no entiendo si son gilos y son face o si están donde sople el viento y cosas así estás gordo deja el pan soltar el chorique que eso no me va a decir lo que tengo que hacer carajo aguante la gordura aguante la grasa aguante el pan no voy a decir aguante el chorizo porque eso va a sonar muy puto así que no pero aguante la gordura carajo después ¿qué más pasó? Caigüenio estuvo SmackDown y otra cosa también estoy harto y secuera ya de de esta yimbo rivalidad que están armando entre entre Shane y Daniel Bryan porque legalmente parece una onda de quien tiene la pija más larga porque ay mira yo armo una lucha en desventaja ah mira yo también armo una lucha en desventaja tipo a ver quien tiene la chota más grande así que la gran puta pero vamos a ver qué pasa si es que esto termina en una pinche lucha entre Daniel Bryan y Shane y Shane en Wrestlemania me voy a callar y voy a decir gracias carajo la puta pero si si no si al pedo todo esto que se vayan a la mierda bueno si yo quiero 0-0 y voy a 0-0 carajo la puta hijo de puta que purete carajo mierda esa fue esa fue esa va a ser mi reacción cuando cuando la caibita se fue un barato de la puta no pero el meme este que está ahora cuando de hijo de puta no quiero más decir ¿sabes qué? chau finalizar no mentira ¿qué más pasó? ah Rusev Day Rusev Day que puta Rusev Day que está en mi cora Rusev Day que de la gran puta pero está empezando a perder será está empezando a perder pero vos sabés que no me molestó tanto que hayan perdido porque de la forma especialmente la que perdieron es para para que para alargar un poquito esta rivalidad entre comillas con con Brizango que está re bueno porque la puta madre que lo parió carajo mierda ¿sabés qué? hule se vuelve a caer una vez más y nunca más voy a hacer Smackdown After Talk se cae no pero eso por fin después de mucho le vimos otra vez en una lucha medianamente decente a 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 porque venía más de squash tras squash tras squash y es que se les vio lealmente y no te vayas rey en el tempo y bueno es bueno porque Rusev va a estar ocupado va a tener algo va a tener con quien luchar va a tener van a tener unos rivales no me voy a quedar quieto no me puedo quedar quieto tengo que gesticular carajo mierda y no se puta madre si pero no 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 y a ver eso no me pasó verdad después ya era el main event main event main event verdad si después ya se viene el main event que fue queremos más packs y esperana no 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 me iba a mover acá y iba a escribirle algo vos sabés que iba a escribir en una hoja y iba a poner queremos más packs y iba a pegar acá porque no tengo un fondo decente tengo un puto cuadro de 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 que la ley es ciega carajo mierda donde presento un hombre para ser editor de la página y habla habla con jota él el dueño él el jefe él el que hace todo así bo porque te mueves mucho se te cae la cámara y si sé que me muevo mucho pero cae bueno y decime que va a hacer me voy a poner una noticiera entonces ahí está muy buenas muy buenas noches compañeros muy buenas noches queridos compatriotas correligionarios responden a mi pregunta carajo y cualquiera tu pregunta será de pradio ojalá le den puxa brisango ojalá no preguntaste con ande me dijiste no algo tan cague no pero no encuentro y te pregunto la gente decime no si 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 habla habla de negocio ahí con jota o sea contactale después y vamos a ver qué pasa bueno porque ya me dejaron con eso de quedarme quieto y fuera de la próxima voy a alejar un poco más la cámara voy a poner todo el escritorio y así me va a poner tipo tipo noticiero tipo no mario bracho pero tipo carlos trochi eso me va a sentar o si no tipo humberto rubin y ahí bienvenido a lucha pro wrestling channel le voy a decir así que vamos a ver qué pasar después ya fue el miraculate que a quien puto le he decidido o sea ah ya ya no 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 tengo me desconcierto a ver a ver si los comentarios me voy de mamo y no no sé qué qué puta estaba diciendo ah y lo que fue ya el main event el final de 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 este Smackdown el Smackdown fue la lucha 3 contra 2 que decís de lo que decís lo del regreso de punk soñar es gratis soñar es gratis el regreso de cien pong para pero no era para el rumbo era para el roo de los 25 años es que se rumorea también que puede llegar a aparecer cien pong pero no creo o sea demasiado pegaría ni legalmente aunque sea por un puto día pero sabemos ni cómo sabemos cómo sabemos el nivel de ardido que tiene cien pong y el nivel de ardido que tiene Vince y no no creo que regrese así que como dice justamente acá Martín puede regresar pero en un futuro muy lejano ya qué sé yo para para un último road to Wrestlemania y una última lucha en Wrestlemania y pa chao pero soñar no cuesta nada angake y a ver desmagdamos vamos a pensar un poco quién tiene chances del roster masculino quién tiene chances de ganar la batalla real realmente chances chances no sé diría Nakamura pero primero no nos quiero que gane Nakamura y tampoco creo que esté en posición de ganar ahora mismo porque está a nivel de nada está haciendo equipo con Randy Orton y eso para meterle nomás en el programa para que no esté fuera de televisión para justificar su sueldo más o menos pero vamos a ver qué pasa Big E una vez que New Day se separe Big E tiene que ser campeón mundial carajo tiene que ser campeón así que sí pero Romani no es SmackDown estamos ni hablando de SmackDown Romani sabemos que Romani sabemos que Romani va a nacer así carajo pero y es Gran Slam y la gran puta no no es nuevo estudio no estamos esta vuelta en 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 los estudios en los cuarteles generales de lucha progreso en chale estoy acá en mi casa carajo porque soy muy pajero para irme hasta allá y pues tenía que tenía que hablarles tenía que sacarme del pecho muchas cosas no pero Bobby Root gana Bobby carajo no Bobby está por por el tema del campeonato de Estados Unidos y vos sabés que que yo creo que él va a ser el campeón de Estados Unidos porque a ver quiénes son los otros quiénes son los otros vamos a acordarnos de Bobby y si no gana Bobby Root vos caes un pack de birra carajo vale vos caes un pack de birra si es que no gana Bobby Root y si gana Bobby Root yo me comprometo a caer un pack de cerveza y acá ni en pedo va a venir entre semana plomo a ligar si viene a romper la ola de Nargerlo mopio qué guau va a ser será no hay otro Nakamura por ser Nakamura Randy Orton pero Randy Orton ya ganó el año pasado Jinder Mahal hija de puta te imaginas si Jinder Mahal gana el el Royal Rumble yo ahí sí que va a ver dentro y ahí sí ahí hoy cota la quilombo qué puta pero vamos a ver para mí no gana para mí no gana nadie si o si va a terminar ganando esta vuelta al Ender Road y por eso es que analizando eso me cuestiono otra vez que mi candidata sea Ruby Riot porque calmate K-Fape is not dead K-Fape is not dead Jota así que calmate qué hora es boludo llevaré vamos 40 40 minutos ya prácticamente lo estamos hablando yo ni hablo 20 minutos no más siempre con ustedes qué puta para qué comentan por su culpa estoy haciendo más largo hoy el el directo qué puta todavía no me finí a cenar por culpa de ustedes será a ver no leo mal soy un ciego de mierda si gana Roma en rey sería como hacer el salto en el tiempo imagínate lo que va a hacer regresa Benoit qué puta si regresa Benoit se va a quedar último con Owen Hart ahí en el ring y ahí vamos a ver quién de los dos gana yo está jodido vamos a ver Benoit o Owen Hart los dos van a regresar de esta vuelta vamos a ver qué pasa pero bueno llevaré a Malé la concha de la lora ya piró dije que se caía otra vez ule así que no se en estas gordos la puta dejame dejame en paz tengo un chiste negrísimo sobre Benoit decí metele acá estamos para eso estamos para 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 ser políticamente incorrectos yo digo que resucita Ultimate Warrior hijo de puta no vuelve hijo de joven boludo el campeón crucero vamos a ver tira por tu chiste negro boludo tira tu chiste negro quiero saber fuera hola tira tu chiste negro y con eso cerramos o sea tira tu chiste negro voy a apagar esta mierda tira tu chiste negro hablamos de la fábrica hablamos de Ground Zero y ya nos vamos ya me voy a cenar y voy a seguir voy a seguir engordando carajo tira pues tu chiste será Benoit Gran Slam carajo aguante cual es la cartelera la cartelera en Battle no es es Ground Zero a ver Ground Zero este domingo 14 en el gimnasio forma perfecta la entra Bad Bunny Bad Bunny gana el Royal Rumble wey puta no Bad Bunny Bad Bunny va a luchar contra Enso Amore Enso Amore versus Bad Bunny esa lucha va a estar vos sabés que no me sorprendería que hagan esa lucha en Resident Mania tipo siempre hay un famoso pelotudo que que va y le humilla a un luchador de mierda también así que vamos a ver qué pasa tener garrapasta encima de tus cejas así voló pa estúpido así voló violento tipo para eso lo usaba el gallo la ropa que no se vea ese runner de mierda nomás ya se bullying ground zero este para poder Bad Bunny campeón crucero o sea es que puede pasar puede pasar puede pasar nada imposible WWE eso el exorcista bueno cálmense no un poco voy a explicar acá me dice otra vez me pregunta otra vez Luis por lo de lo de ground zero así que calmados calmados dejen de divagarse un segundo y voy a hablar de ground zero después ya no vamos a la mierda otra vez esperad no eso ya es muy valle muy valle sentarse así este lunes este lunes ¿por qué es lo que es lunes? este domingo 14 carajo la puta madre 17 horas ¿verdad? 17 horas ground zero round 2 gimnasio forma perfecta la casa de la fábrica este vamos a ver un evento de la gran puta seguramente otra vez va a tener cobertura completa de lucha pro resting channel una semana después seguramente van a tener esa cobertura en nuestro canal de youtube pero los que los que tienen sus entradas y los que quieran ir vayan va a ser excelente no se van a arrepentir porque hay talento de sobra en la fábrica tenemos luchas confirmadas si no me equivoco está el evento principal que es el ángel caído Lexor versus Dani la bestia un choque de titanes prácticamente un duelo de titanes re 2006 pero esa lucha va a ser brutal o sea los que le conocen a Lexor saben que sus luchas no son luchas así nomás que siempre hay esa cuota de violencia esa cuota de extrema hardcore callejera que tanto le gusta a la gente que tanto nos gustan nosotros los fanáticos de la lucha Lexor versus Dani la bestia Dani la bestia que sigue invicto así que vamos a ver si el ángel caído puede bajar ese invicto le puede bajar a la bestia del pedestal y también la otra lucha confirmada es la de Tyler Navarro Tyler Navarro el ex máscara roja versus el injusto el injusto recordemos es este miembro del stable de la fábrica que hizo quilombo en en guerra campal el enmascarado y ah no 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 si no si no si si no ah si en guerra campal ya estuvo y que hizo quilombo también en en ground zero parte uno ese era el enmascarado que volaba y que le hizo mierda a Dani la bestia así que van a tener luchas espectaculares hay más por confirmar o sea hay más van a haber más luchas seguramente tenemos que ver este si tratan de saldar las cuentas pendientes que tienen las 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 mujeres las miembros del roster femenino de lo que es la fábrica así que vamos a ver va a estar muy bueno realmente ese evento es para no perderse es para alquilar balcones y nada de esa forma creo que podemos cerrar ya porque demasiado y tengo hambre y aguante la gordura pero no se olviden no se olviden este lunes ground zero la puta madre domingo este domingo 14 lunes este domingo 14 ground zero parte 2 y nada nosotros nosotros nos vamos a reencontrar el sábado a la tarde noche porque no tenemos un horario de inicio ni tampoco horario de cierre en lucha en vivo y nada como les dije al principio de este director de este after talk este año es un año lleno de proyectos super ambiciosos este para para lucha progusting channel y para lo que es la lucha libre este nacional en general así que no queda nada más que agradecerles por siempre apoyar todo lo que hace lucha progusting channel también a los que siempre apoyan este a lo que hace la fábrica y nada a seguir apoyando y gracias al apoyo que tanto ustedes y nosotros y todos este le damos al talento nacional este es que se están pudiendo hacer este cosas lindas cosas de calidad cosas buenas y este hay que seguir apoyando para que esto siga creciendo y nada más nos vemos el sábado y chau mía y a cenar carajo nos vemos